Regalo dos pesos. El amor de una madre no tiene precio. Es lo mismo acá. El amor de robarle las cosas a la gente no tiene precio, loco. No sé di qué es lo que me pasó. No, 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 no. No distingo. Ya comienza. Juan, que gran. No tiene precio. No sé ni que es lo que me pasó Todo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twinko Cambiaste un Rolex por un Casio Compa No me gusta Me rasquen estos puntos, boludo El chupacabra ¿Por qué no me deja agregarlo? Todo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twinko Cambiaste un Rolex por un Casio Típico Argentina Otra vez ese comentario Ese comentario de caca, boludo Como si los demás países no robaran Comienza el chollo cósmico Claro El ballet cósmico ha comenzado ¿No es? El ballet cósmico ha comenzado El chollo cósmico ha comenzado ¿No sería? Otra patata Si compro este Puedo buscarlo el turno que viene Estaría mal ¿Qué tenía el de recién? ¿No sirve? Buscar un Mecha es más útil de lo que parece Los otros ¿Cuál que compro de los otros? Son una mierda ¿Puedo comprar este? No, no, me voy a tirar un lance A por ahora una A las 8 tengo que ir a comprar unas cosas Antes de las 8 porque me cierra el local Llegaré, no llegaré Dios lo sabrá Si no llego iré mañana Básicamente Ahora es la misión Quiero una misión Cochila Nada de cosas tibias Nada de cosas tibias Quiero algo que sea bien picante Aprende de tus errores Vuelve con más Este dragón me gusta Bueno papi Nada de top 8 Pelotudo Eh Eh Creo que me tocaron Creo que me tocaron Tienes permiso Correcto Correcto Perdón Perdón Nah Tienes permiso Tienes esperanza Pero no que haga Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1 Pido comer 40 1 Ni siquiera le pido 2 Acá me podría dar 2 Y me matan todo 1 Esta carta es muy buena Cuando le das vida con esta mierda Porque ven Todo el tiempo pegándole Al principio los daños muy poquito Y empieza a ganar ataque 3 partidas que no te sale nada Eso si que te creo Si no me sale nada no te lo creo Eso es muchísimo más creíble Porque mirá que es mi mesa Recién acabo de jugar 2 desbirros para la misión Y lo único que tengo es este dragón de mierda Abufado por este forro que tengo acá Nada más Lo demás es pura poronga Ahí si termino la misión No la misión no Dame un desbirro papá Eso crack Eso hombre Te pegaste 15 Este malísimo Ahora que tenía el dar 100 Ah, pura mierda Se puso lindo, eh No voy a llegar a ir a comprar ni en PR Igual juego hasta a partir de corte Voy a ir a comprar otras cosas Pero que no tetas Tetas, 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 tetas ¿Qué dice tetas? Que psicópatia, boludo A toparme, ¿no? Te faltó un tetas Franco Por favor Franco Habla con propiedad Por favor te lo pido Te faltó un tetas Ah, creo que son tres, ¿no? Sí Ay, ay, ay A alguien que conozco le van a robar el Bran A alguien que conozco le van a robar el Bran Y su puta serpiente Le vamos a robar sus cartas, señor ¿Qué me matás? Me importa un carajo, man Te voy a robar todo Che, boludo A mí me pegó El que vos le pegaste 15 A mí me pegó este, man ¿Qué onda? ¿Te rompiste vos? No me saques ahora el concho de la mano ¿Qué onda? Tu ignorancia, boludo Eso es ignorancia ¿Ves? Eso es ignorancia No nos puede ir por la vida Diciendo tetas una vez a otra ¿Estás entendiendo, pa? Cache, no sé Eh, pará Chau ¿Y qué cambio acá? Ah, sí, 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 boludo Bran porque hago dobles con dos No con tres Ah, bastante rancio Si pego un golpe en el fondo Lo hago mierda No, no pego un golpe en el fondo Una verga Al menos me mata eso Y no quiero ser malo Pero el turno que viene Voy a tener un par de billetes Fuertes Eh, le mato al otro Perfecto Empate Firmo No le robo nada Encima me importa un carajo Lo que tiene Vale, igual tenías Fierro con grito de batalla ¿Quién era? ¿Cabs? Sí, no tenía No tiene Voy a comprar todo Lo que tenga grito de batalla Si me hiciste Si me hiciste Yo acepto de vuelta Invocable de batalla Invocable de refuerzos Que lo ganaste Quiero este y este Quiero este y este Quiero estar VLER Me hiciste esto se va a descontrolar esto se va a descontrolar va a descontrolar va a descontrolar 20 y pico 34 de oro 34 de oro y voy contra el muerto por dios quiero ser tan gris y que no se como por donde empezar boludo y aquí es a fin de año ¡SUSCRATS! ¡Viva! 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 ¿Algo para tomar? ¡Aquí hay llamas venganos! 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 ¡Ah, una fecha de mierda! ¡Aquí hay llamas venganos! ¡Aquí hay llamas venganos! ¡Aquí hay llamas venganos! ¡Aquí hay llamas venganos! No, no Yo voy a hacer lo más codicioso que pueda No sé qué opinan ustedes Yo creo que tengo que hacer la play más codiciosa que pueda O sea, tengo que dejar estos dos y el turno que viene es llenarme de oro No puedo no hacerlo, o sea, es como que está mal O sea, yo entiendo que si tiro esto voy a buscar más y todo Pero está mal Porque no quiero tener 20 de oro, quiero tener 40 o perder Pero quiero tener 10 Bien, bien que no me pegó a donde Toma la concha de tu madre Otra vez no me mata al provocar Bueno, me lo mató una vez Bueno, dos veces Al menos Che, me gana, boludo Qué suyo zángano, boludo Y encima no me activó los dos provocares O sea, me activó uno solo, digamos Porque el otro ya había pegado Bastante hijo de puta, eh Darlene, la concha de tu hermana, boludo Te vas a ir al infierno, seguro Podría haber dado más todavía ¿Qué hago con 43 de oro ahora? Adiós Gente, boludo Quieren que haga todo lo más codicia Para qué tenía el man Ah, puro sapo ¿Qué hago con 44 de oro ahora? No, no, no 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 No sé por qué compré esto, boludo. No sé por qué compré esto, boludo. Y este cara de pija. Otro más, boludo. Otro más, boludo. ¿Ves? Yo así no puedo jugar, boludo. Yo así no puedo jugar. Ahora voy a tener 10 de oro de vuelta. Yo no puedo jugar con 10 de oro. ¿Para qué dejo esta carta, gente? ¿Para qué dejo esta carta? ¿Para qué? ¿Para qué dejo esta carta? Para activarla con esto. Y me toca un verga de estos, ¿entendés? Que no mata a nadie, boludo. Ahora me toca contra vos, seguro. Deberías reclutar mis libros, general. Gracias. 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 Puta madre Y cuando puse los dos No me dio loco Puta madre Y cuando puse los dos Mirá donde me pega Qué cornudo que sos, Leo ¿Tenés unos cuernos, Leo? Enormes, boludo Mirá cómo me esparmear, hijo de puta Me pega donde me tiene que pegar, boludo Seiscientos de vida, boludo Cinco provocares tengo ¿Qué hace el man? ¡Pam, boludo! Le pega Hola 69.8 No puede ir a comprar Son las 8, hijo de puta 69.8, boludo Una partida igual, eh La voy a subir ¡Pam, boludo!